El día de sábado 18 de marzo se inició la segunda asamblea de juventud rebelde en la ciudad de Bogotá. Una de sus integrantes habló para ANC sobre la importancia de esta actividad. Bueno, básicamente la segunda asamblea pretende recoger el trabajo que ha hecho la juventud rebelde acá en la ciudad de Bogotá. Hoy nos vamos a organizar por unas mesas que representan a jóvenes en la ciudad, desde el hip hop, desde el barrismo social, desde el género, el ambiente, y vamos también a recoger nuestras proyecciones hacia el plan de trabajo de este año. ¿De qué manera puede contribuir la mujer joven en la implementación de los acuerdos de paz? Fundamental entender que somos una gran mayoría acá, somos mujeres trabajadores, estudiantes, amas de casa, pero creo que es un papel que tiene que centrarse mucho en apropiarnos de ese enfoque de género que tienen los acuerdos.